Música Estamos en esta expedición en el mar Mediterráneo para conocer el alcance y el impacto de los plásticos en los fondos marinos. Nos encontramos todos los días plásticos de estas características que están cubriendo los fondos marinos, están acabando con las borgonias, están acabando con los corales, están acabando con toda la vida que hay en los fondos marinos y además están produciendo un cambio en el comportamiento animal. En esta expedición estamos utilizando por una parte submarinistas para trabajar en las partes profundas, pero también estamos trabajando con un robot submarino que puede llegar a unos 300 metros de profundidad para conocer cómo están impactando también los fondos profundos por parte de los plásticos. Y al mismo tiempo estamos recolectando algunas muestras de sedimento de estos lugares para conocer si los plásticos han integrado también dentro del sustrato y cómo están impactando a las especies que viven allí. Música 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 Música